Héctor, de regresar a Venezuela, si me dices lo segundo, ¿qué sería lo primero que tú harías con I Love La Música Campesina? ¿Qué sería eso? De regresar a Venezuela, por supuesto, pues agradecerle a Dios porque me permite estar en mi tierra nuevamente, me permite abrazar a mi familia con el corazón un poco arrugado, más adelante les diré el porqué. Y bueno, allí continuaríamos con una gira nacional, llevando a I Love La Música Campesina a cada rincón venezolano, pero esta vez en persona, esta vez dando a conocer a nuestra familia, a nuestro proyecto, allí, rincón a rincón, en cada estado, en cada lugar donde lleguemos, dar a conocer nuestro proyecto, llevar nuestra música campesina, por supuesto, llevar todo el material que tenemos en nuestras agrupaciones, Y por qué no, tenemos una invitación en la República de Colombia a una prestigiosa estación de radio, el cual le agradezco a mis queridos amigos, también amigos vía telefónica, no nos conocemos en persona, pero que desde ya nos hicieron la invitación para estar, por supuesto, en esta estación de radio en el norte de Santander. Yo tampoco te conozco en persona, pero también te hago la invitación para Entre Amor y Despecho.